Me tiraste piedritas en la ventana Desde otro cielo como un grillo constante En esa batalla igual que los héroes De tiempo sin tiempo Lento pero viene el soneto de rigor Lento pero viene el Tiraste la botella al mar Y tus rastros en un país inocente Los lugares comunes de lo prohibido Y las desgarraduras de tu bandoneón Lento pero viene el soneto de rigor Lento pero viene De árbol en árbol me voy Con la lagartija soy un caso perdido En un futuro imperfecto Lento pero viene el soneto de rigor Lento pero viene ¿Qué hacer con los rastros? Con la distancia Con la comparanza Con la comparanza Tu palabra no espanta pájaros Los reúne Porque cantamos en defensa de la alegría Lento pero viene el soneto de rigor Lento pero viene el soneto de rigor Soy un caso perdido En un futuro imperfecto Lento pero viene el soneto de rigor 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 Lento pero viene el soneto de rigor